En el municipio de Bello existe el club de gimnasia Corsa. Este club entrena a niños y niñas amantes a esta disciplina deportiva. Según Alex Carvajal, coordinador del club, ellos entrenan de lunes a viernes en diferentes grupos y las clases son dos veces por semana para cada grupo. La edad permitida por el club para los niños que deseen hacer parte de los entrenos es niñas a partir de los 5 años y niños después de los 8 años de edad. Bueno, la gimnasia es un deporte base para todos los deportes. Le da a los niños y a las niñas todas las habilidades motrices básicas. Aprenden a mejorar su flexibilidad, su fuerza, la coordinación, la agilidad, el equilibrio, entre otras bondades. Se puede practicar de manera recreativa, de manera competitiva. Tenemos unos equipos que participan en los diferentes torneos departamentales, tanto de la Liga Antiocaña de Gimnasia como de otros clubes y también participamos en los torneos nacionales de clubes. En el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística que se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad de Cartagena, 14 deportistas de Bello participaron. Bello conquistó el segundo puesto por equipo nivel 1 y el equipo nivel 2 ocupó el tercer puesto en la competición por equipos. El coordinador del club, Alex Carvajal, nos explicó en qué consiste las modalidades de la gimnasia. Bueno, el club de gimnasia tiene dos modalidades, la gimnasia artística femenina y la gimnasia rítmica. La gimnasia artística consiste en realizar ejercicios de agilidad, flexibilidad y fuerza en aparatos grandes como las barras, como la viga de equilibrio, como la acrobacia en el suelo y el salto al caballete. Mientras que la gimnasia rítmica es una que es solo practicada por niñas y consiste en una combinación de ejercicios de danza con unos aparatos de mano tales como el balón, la cinta, la cuerda, el aro y las masas. Alex Carvajal invita a los niños y niñas del municipio interesados a practicar gimnasia a que se integren al club Corsa de Bello, ubicado en la unidad deportiva Tulio Espina. También pueden encontrar información en Facebook como Club de Gimnasia Corsa.